¿Qué tal amigas y amigos? Un saludo para todos los fans del Grupo Caprichoso, contentos de poder enviarles un saludo a través de todos los canales de televisión y en especial de este? Mi hermano, quiero presentarles nuestra última producción que ya está lista para presentarla, es el Baile de la Mano. Viene con un cuerpo de baile, un espectáculo único para todos ustedes. ¿Quién no conoce el Baile de la Mano? Ya la gente en México lo están bailando a millón. También quiero enviarles un saludo bastante grande a los amigos que bailan el movimiento Zumba, que están ahí bailando siempre el Baile de la Mano. Quiero hacerle un llamado a todos los empresarios de Venezuela, a toda la gente que hace espectáculo, a los amigos de las emisoras. El Grupo Caprichoso está ya en tierras venezolanas para comenzar esta gran gira. Nuestros contactos están en nuestra página web caprichoso.com. Ahí está, con K de kilo sin la A. Caprichoso.com. Están nuestros contactos para arrancar con esta gran gira. Está conformado, como había dicho, con un grupo de Zamba, percusión pura y dura. También un grupo de vocalistas que estará con nosotros. Y, por supuesto, el grupo de baile conformado por todas las chicas, subiendo a la tarima con 45 minutos de espectáculo. Promoción, el Baile de la Mano. Solo tienes que poner el Baile de la Mano en YouTube y vas a darte cuenta la locura que está formando todos los fans y toda la gente que les gusta ese tipo de música. Así que nosotros le vamos a esperar ahí. Productores, llámenos que vamos a trabajar con ustedes. Vamos a hacer una gira bastante grande. Para los productores ejecutivos que quieran trabajar con nosotros después de cinco años sin ir a Venezuela, regresa el Grupo Caprichoso. Estaremos de gira a partir de este diciembre y en los carnavales del 2011 en Venezuela. Después del éxito de YoYo, YaYa, regresamos con el Baile de la Mano. Una agrupación que está conformada por más de 15 integrantes entre percusión, bailarines, cantantes, coreógrafos, luces, efectos. Todo esto estará en tarima para todos ustedes. Patrocinantes, empresarios, llámenos. Entren ya en nuestra página web caprichoso.com. Caprichoso con K sin la A. Ahí le vamos a esperar a todos nuestros amigos. Agradecimientos a todas esas personas que nos apoyan día a día por YouTube. Ahí estamos nosotros dando las gracias en vivo. Primera vez que aparecemos en cámara para darles las gracias a todos esos fans que nos han apoyado, a todas esas grandes visitas que están ahí, que están con nosotros para siempre. Mis amigos, vamos a estar con ustedes. Un besote. Se les quiere bastante. Chau, chau.